Tremenda humillada recibió Eugenio Derbez en los Óscares al revelarse en cadena mundial que finalmente Eugenio Derbez a pesar que efectivamente estuvo en la que fue premiada la película del año que se llama Coda lo cierto es que él se desempeñó en un papel muy terciario casi casi extra pero no solo eso también el propio elenco y la producción realmente notan un desprecio fuerte a Eugenio Derbez ignorándolo por completo y la verdad es que a pesar de que aquí en México la fachiza intentó poner a Derbez como el héroe porque ahorita lo que quieren poner a Derbez como el nuevo héroe casi casi como el presidente uraniano Zelensky que antes fue comediante bueno lo cierto es que viendo los vídeos que vamos a ver hoy y lo que sucedió será dar cuenta que al contrario o sea fue completo absolutamente marginado de los premios y es que el día de ayer bueno los premios Óscares se lo llevó se lo llevó un momento importante nada más rápidamente para reseñar esta la cachetada que le dio Will Smith no este a Chris Rock porque el comediante Chris Rock hizo una mala broma de su esposa de Will Smith y bueno esto llevó a finalmente esta cachetada pero bueno esto finalmente fue lo que generó más emoción en unas premios que realmente estuvieron bastante chafitas no por ejemplo el día de ayer pocos saben pero se homenajeó a Carmen Carmen Salinas pero la vez que nadie se enteró y la vez que también muy pocos se enteraron pero bueno esta fue la película más premiada y la que ganó el premio a la mejor película que se llama Coda y lo interesante es que es una película se dan cuenta de Apple así es de Apple no es película de estudio no es película de Netflix no es de Amazon es de Apple y bueno finalmente es una película rápidamente le digo que trata de bueno una una hija de una sorda sordomuda que finalmente esta hija es muy buena para cantar y bueno al final de eso se trata de Tomás es un churro gringo pero bueno ahora los actores son sordomudos si bueno efectivamente en esta película sale Eugenio Derbez Derbez su participación es como el maestro de música de la niña de hijos de digo de padres de una madre sordomuda entonces sale con este realmente extraño look pero bueno está bien y lo cierto es que vale la pena ver cómo reseñaron los estadounidenses a Derbez no por ejemplo este es el sitio Roger Ebert no Roger Ebert fue un gran crítico muy famoso en Estados Unidos se murió pero bueno dejó este sitio muy popular aquí están reseando Coda antes evidentemente y quiero que chequen lo que dijo lo que dicen de Derbez está diciendo que es una muy buena este este película bla 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 y lo que dicen derbez es lo siguiente si hay un paso en falso aquí es hasta qué punto Heather que es el director se inclina hacia el inspirador tropo del maestro con Eugenio Derbez o sea con el personaje Bernardo Villalobos un personaje que de alguna manera ojo transmite una artificialidad de comedia de situación o sea sitcom en una película por lo demás seria Derbez hace lo que puede con una colección de diálogos sencillos pero sus escenas no siempre aterrizan con la misma honestidad que vemos en otras partes de Coda en otras palabras Derbez llevó su personaje cómico a una película de seriedad y esto Derbez que quede claro fue lo malo que pasó en la película fue la crítica de la película según este reseñador estadounidense que evidentemente no tiene claro del origen de Derbez ojo con el dato y qué ha pasado bueno de todos modos gana la película donde apareció Derbez y bueno los chayoteros aquí en México dicen ay ganó Derbez así como si fuera Cuarón como si fuera este guir este del toro como si fuera Iñárritu no ganó Derbez felicidades al gran Eugenio Derbez ahí estás qué alegría dice Sigro Gómez Leiva Gabriela Huarquetin y dónde estabas Eugenio Derbez cuando ah ahí estaba aquí atrasito y después también sale otro bueno de Foro TV que se ha vuelto medio popular por muy sangrón señor López Obrador Coda ganó el Oscar a la mejor película donde participa Eugenio Derbez quien no está de acuerdo con el Tren Maya con millones de mexicanos no tengo idea qué tiene que ver una cosa con la otra pero bueno claro el chiste es intentar poner a Derbez como bueno un pues personaje no este que una gran autoridad moral sin embargo empezamos a ver realmente las imágenes yo no vi el Oscar honestamente me dormí preferí dormir antes que verlo ya vi el chisme de Will Smith después pero empezamos a ver Derbez y la verdad es que en todas las imágenes Derbez aparece siempre lejos e ignorado no por ejemplo aquí están recibiendo la estatuilla de mejor película y Derbez ahí aparece hasta el fondo aquí aparece con alguna parte del reparto y Derbez ahí como que aparece de extra no así como que bueno pues ya de una vez por ejemplo Jill Biden no la primera dama de Estados Unidos felicitando a la mejor película Coda felicidades por tu victoria capturaste nuestros corazones y vemos la foto y como que hace falta ahí quien hace falta ahí no ahí están los directores los actores actores actrices de Derbez no completa y absolutamente ignorado pero lo más épico se dio en este vídeo que poco se ha visto y es el backstage en donde bueno están hablando los directores y bueno las actrices sobre la 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 estatuilla y obviamente ahí está Derbez no se ve pero está atrás y quiero que vean de todos el momento en donde cómo es épicamente ignorado Derbez no de parte del reparto y del elenco y de los directores vamos a ver la 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 i i want to say quickly a shout out to gloucester massachusetts yeah i want to thank i want to thank all of the fishermen there um the whole community paul vitale smash your boat smash um the whole marine crew for taking us to see the the city of gloucester and all of the people there who welcomed us and made us just as much a part of that community and taught us what we needed to and now take a toss of fish run that troller all right thank you i'm blown away honestly i i want to say quickly i want to say i want to say y la verdad es que después se queda como pues aplaudidor no aparece detrás de las cuatro no este actrices elenco y ahí aparece nada más como si ya nos vamos y aplausos y ese realmente digo hay que reconocer que aún así si apareció en esta película si efectivamente pero no podemos ponerlo en la misma categoría de del toro de iñárritu de cuarón que esos son top o sea ellos ganaron directamente la estatua como lo quieran poner los fachos porque es la realidad no recordar lo que también derbez al final ha sido el vocero ahorita en el torno al tema del tren maya por ejemplo hace unos días con joaquín lópez dóriga pues al final atacó muy fuerte al presidente vamos a escuchar lo que te voy a decir joaquín es que este no le hago mucho caso porque no hay que hacerle mucho caso a los pseudo gobernantes porque pues el país no lo siento gobernado y lo que puedo decir es que somos simplemente un colectivo de voluntarios ciudadanos y ciudadanas preocupados por pues por la situación actual porque están destruyendo la selva aquí pero si hay derbez no pseudo gobernantes dice del presidente yo lópez obrador porque todo el mundo decía y aquí nos va a felicitar lópez obrador a derbez porque ganó el oscar no no ganó el oscar como lo vemos humillado y marginado lo ponen ahí fue lo peorcito de la película se llamó derbez y no es por ser cangrejo pero esa es la realidad y lo cierto es que lópez obrador si se acordó de derbez pero se acordó para reclamarle dónde estuvo derbez cuando hicieron xcaret que también fue un desarrollo turístico que acabó con manglares y que también acabó con ríos subterranos vamos a escucharlo por ejemplo este señor derbez participó en la inauguración de xcaret de un hotel aquí pero esto es xcaret consiguieron permiso para tener aquí en cenotes un proyecto comunican cenotes ríos submarinos y nadie dijo nada empezando por derbez que nosotros participó en este exponiendo evidentemente la gran corrupción hipocresía e interés de estos personajes en particular derbez que bueno se ha asumido como vocero pero las que honestamente ha quedado todavía muy exhibido la última vez que derbez también se puso como vocero fue cuando arrancó la pandemia se acuerda que también fue atacó a lópez obrador por el tanto a lo mejor la pandemia y quedó muy cuestionado pero bueno no aprendido pues no aprende porque al final él es ya parte de la maquinaria de esta propaganda estadounidense contra el presidente mexicano bueno amigos eso es todo hasta luego